Por ser una vez... ... ... ... ... ... ... ... Escucha pues, la sangrienta historia de esa noche que quieres salvar con tu sangre inocente ... 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 No podemos detenernos por un inmenso mar de sangre que cubre la gigantesca sola del diluvio universal. El castigo de Dios estaba acercando, el rayo de la colalina veía hacia uno de la tierra. Porque él, en su libertad, se envió al Señor por la fuerza y se hizo hablar como un Dios, siendo un miserable asesino. Siguiendo con la historia del pueblo elegido, nos encontramos con el incesto de las hijas de Dios. Para poder convencerte, no te va a confinarte en las que han perpetuado esa raza. ¡Escucha! Dios me consente solo para poder ponerte a prueba, corto espacio por cierto. Para revelarte la infamia del hombre, necesitaremos mil días con sus noches, pero aprovecharé el tiempo. Ya has oído esta trayectoria criminal de esa raza. Ahora, iré revelando la aventura de otros países. ¡Cámbices! Ciegos por la ambición. ¡Ardero, hermano! ¡Jerges! ¡Ustedes voy a hacer las penizatas! ¡La concubina! ¡Pase para que para presenciar la muerte del justo! ¡Su dolor será inmenso! ¡Su agonía dolorosa! ¡Y su muerte será cruel! ¡Gloria a Dios en lo alto de los cielos! ¡Y era aventurado a todos los habitantes de la tierra! ¡Porque hoy se ha de cumplir la promesa anunciada y prefigurada por el profeta Isaías, a lo largo de la historia de la humanidad! ¡Tú apártate de la presencia del artístico! ¡No te interpongas en los planes de Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Es necesaria la muerte del inocente! ¡Pues con su sangre se lavará el pecado cometido en el paraíso! ¡Y se podrá librar la condena de la humanidad! ¡Vosotros, discípulos de Jesús, cuya fe sin quebrantave! ¡Fue que lleva en pos de los pasos del Divino Maestro! ¡Preparados para el puro martirio que os espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Terrible y doloroso! ¡Pero con su fe! ¡Con su fe y su sangre harán que nunca triunfe el mal! ¡Tú apártate de la presencia del Altísimo! ¡No! ¡No te interpongas en los planes de Dios! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! Vamos en beber el cáliz de la amargura que estás a punto de padecer. Bebe que eso es mío. Bebe y no leas. Pedro. Juan. Santiago. Ni una hora han podido velar conmigo. Levántense, porque cerca están los que vienen por mí. Y entre ellos viene el traidor que me ha vendido. Si no te vas a venderte, eso no se va a mover. ¡Pero justicia! ¡Alcóndota! ¡La cruz para el mazareno! ¡Viva la fuerza! 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 ¡Bella israelita! ¡Ese hombre es una figura de hombre ha perdido! ¡Despreciable y castigado está por sus crímenes! ¿A quién no les importa que este hombre vea muera de la ofrenda que acaba de recibir? ¡Justicia! ¡Ayónata! ¡La cruz para el Nazareno! ¡Justicia! ¡Ayónata! ¡La cruz para el Nazareno! ¡Viva el Nazareno! ¡Viva el Nazareno! ¡Va la letra por la leche de poquitos! ¡La estambla puede tener el término de guerra! ¡Ay a ti, puto! ¡Ay a ti! ¡Eso cuando te van a hacer un corte! ¡Dale, guardarte! ¡Viva! ¡Defiéndete y veía yo a lo que dice! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Libre! ¡Ya viste que se mira! ¡Dime! ¡¿Por qué no me hablas?! ¡No!